Organizamos una rifa solidaria, bueno, para recaudar fondos para marquitos, más que nada para la rehabilitación, para los medicamentos, para gastos personales de él. Y bueno, se sortea este viernes, bueno, ahí en la radio lo vamos a estar haciendo en vivo. Y el sorteo, bueno, consta de ocho premios, que bueno, son para casajar a mamá, digamos, en su día. Y ahora estamos vendiendo números que, bueno, el valor en realidad es de 300 pesos. Y ahora en estos días, que bueno, como son los últimos días, vamos a estar vendiendo 2 por 500 pesos. Bien, bueno, ¿qué premios tenemos para sortear este próximo viernes? El primer premio es una canasta familiar, que bueno, acá también quería agradecer, son, digamos, productos que donaron algunos. Entonces la gente nos ayudó mucho a formar esa canasta familiar. El segundo premio es una torta, el tercer premio es un lumito, el cuarto premio es una billetera, el quinto una caja de chocolates, el sexto un set de aromatizantes, el séptimo es un premio sorpresa y el octavo también un premio sorpresa. La mayoría de los premios son donados, así que bueno, es agradecer a la gente que donó esos premios para ayudarnos un poco con esta rifa solidaria. Bien, Sele, y por último, recordarnos cuánto tiempo pasó desde el accidente y cuál es el estado de salud actual de Marquitos. El estado actual de él, bueno, hoy en día es muy bueno, fue evolucionando muy bien. Bueno, está con las rehabilitaciones, va evolucionando bien, gracias a Dios. Es como que del tiempo que pasó va mejorando día a día. Es un proceso lento, pero va evolucionando bien.